De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, por un lado, hoy es una fecha de un aniversario muy importante en el marco de la Guerra de las Malvinas. Hoy se cumplen 40 años del hundimiento del general Belgrano, del crucero. Una fecha para recordar porque en ese hecho murieron 323 soldados argentinos que estaban en el crucero. Había una tripulación de casi 1.100 personas. Cuando el crucero que estaba fuera del área de exclusión, y esta es una de las razones por las cuales siempre se ha denunciado esta decisión de Margaret Thatcher de atacarlo a través de un submarino, aun cuando estaba saliendo, digamos, de la zona del conflicto, aunque estaba participando, obviamente, de las maniobras bélicas, pero en ese momento iba en dirección al continente, fue atacado el crucero general Belgrano cuando había pasado un mes, porque fue un 2 de mayo, hace 40 años, se había pasado un mes del ataque, del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Había habido negociaciones, negociaciones que incluyeron Naciones Unidas, gestiones incluso del gobierno norteamericano, que temía, era plena Guerra Fría también en 1982, y a pesar de que, o justamente porque las dictaduras latinoamericanas habían sido tan aliadas en los Estados Unidos, Estados Unidos no quería entrar en conflicto directo con la Argentina porque temía que se involucrara la Unión Soviética, que paradoja a los militares con los comunistas, pero finalmente, obviamente, termina Estados Unidos dándole apoyo a los británicos en función del tratado y la alianza militar que tienen entre ellos. Pero antes ocurrió que durante un mes hubo negociaciones e intentos de solucionar por la vía diplomática el conflicto. Finalmente, el hundimiento del Belgrano ya conduce a que toda la guerra de las Malvinas iba a terminar como terminó, el 14 de junio, con muchas más bajas también y muchos más enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas argentinas e inglesas. Pero bueno, un día como hoy se hundía el general Belgrano, un día como hoy va a haber un acto justamente a las 4 de la tarde, van los familiares junto con las autoridades a tratar de hacerlo justo en el lugar donde el hecho ocurrió. Y mientras tanto siguen las mismas escaramuzas, solo que van subiendo de nivel entre, por un lado, la Cámpora y Máximo Kirchner, que durante el fin de semana, una vez más, atacó duramente. Y nombrándolo a Martín Guzmán, dijo que es esto que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él no se mete en disputas de poder. Esa era la respuesta que había dicho Guzmán cuando le preguntaron por las críticas de la Cámpora y del kirchnerismo a su gestión. Él dijo, yo gestiono, no me meto en políticas de poder. ¿En qué tradujo eso Máximo Kirchner? En no peleás a los poderosos, que es básicamente lo que le están diciendo a Alberto Fernández que este gobierno no hace. Le dice, hay una recuperación económica, pero esa recuperación económica se la come la inflación y eso hace que no llegue al bolsillo de los trabajadores. Hablando de inflación, Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo, dijo que va a seguir alta la inflación de abril, el mes que cerró ahora. Las estimaciones se están dando, no saben todavía porque no tienen los cortes, el número oficial se va a conocer recién la semana que viene, el número del INDEC, pero del 6,7 del mes de marzo algo habrá bajado, 5,5, 6, igual es una inflación altísima. Dijo Culfas que esperan que a partir de mayo empiece a bajar un poco más rápido este número de inflación. Pero digo, lo que le decía Máximo Kirchner es no te metés con los poderosos, que es un poco lo que creen, y de hecho volvió a insistir con el tema de las retenciones. Dijo, por ejemplo, los derechos de exportación que se cobran a la carne, dice que ahora se exporta más, pero están mucho más caros los precios internos, dando a entender que lo que hay que hacer también es subir los derechos de exportación a la carne de la misma manera que habían dado a entender que trigo, maíz y girasol también tendrían que subir porque tienen retenciones por debajo de la soja. O sea que siguen discutiendo el corazón del asunto, que es, dice, está bien, hay un momento de recuperación económica, pero esa recuperación tiene que significar una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Cosa que el gobierno dice, yo también estoy intentando, pero tengo que tener cuidado porque si yo, digamos, meto mucha plata circular o hay toda una discusión de por qué no se le impuso un bono a los privados, entonces dicen que los privados vienen acompañando la inflación con las paritarias, pues también eso generaría más inflación. Entonces no tiene mucho... Bueno, entonces en esa calibrar con cuidado en qué, a qué velocidad se hacen una y otras cosas, está el núcleo de la discusión. Pero sobre todo lo que le está diciendo la Cámpora, y cada vez más, es difícil imaginarlos juntos, hay que ver, porque también separados, hoy el gobierno tiene una imagen, intención de voto cercana al 25%, o sea, es muy chiquito, si encima se separan, uno piensa, bueno, a menos que surja otra opción. Todo alrededor de la oposición sigue girando la discusión de Javier Milay sí, Javier Milay no, adentro, afuera, Lilita Carrió volvió a salir con fuerza diciendo nosotros somos defensores de la democracia, es inadmisible que estemos cerca de Donald Trump, le dijo a Mauricio Macri, Patricia Burry le dijo a Macri, bueno, tiene que definir de una vez si va a ser candidato o no va a ser candidato, se enojó porque dijo me engañaron, me llevaron a una emboscada, a una reunión donde ya habían resuelto sacar un comunicado que decía que con Milay no vamos a ir nunca a una alianza electoral y no me avisaron que se iba a hacer la discusión. Bueno, Juntos por el Cambio tiene un lío fenomenal con la irrupción de Javier Milay, pero que es un desafío para todos porque mueve hacia la derecha el debate electoral, y significa la irrupción de una tercera fuerza, en todo caso, cuando todavía hay una debilidad muy grande del gobierno, muy golpeado por la inflación, una división enorme dentro de Juntos por el Cambio, y una figura que llega por afuera del sistema con una propuesta económica demencial, o sea, es una cosa, ningún economista serio salvo Macri cuando quiere decir que está cerca de Milay, que sus ideas le parecen interesantes, aparece alguien con un discurso muy antisistema, criticando a la casta, con un proyecto económico absolutamente inviable, siendo hoy, apareciendo en las encuestas, como una tercera opción bastante competitiva para meterse eventualmente en un balotage. Habrá que ver cómo sigue, pero es muy difícil pensar que el oficialismo, tal como están hoy las cosas, puede llegar juntos a la próxima elección, y hay que ver hasta dónde el fenómeno de Milay y las diferencias internas hacen crujir juntos por el cambio.